¡Ah, chingamos! ¡El güero! ¡Pues reincluyelo en la plática! Porque no me está molestando el güero Vamos a reventarnos este tema Se llama la cumbia de los pianitos ¡Cumbia cariciera de corazón! ¡Bailamos y gozamos esa noche! ¡Una cumbia! ¡Cumbia! ¡De los pianitos! ¡Mr. Vato TV! ¡Escucha qué bonito inicia! ¡Vamos a bailar! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza de corazón! ¡Dominado! ¡Escúchala! ¡Cumbia carica chabela! ¡El tema se llama la cumbia de los pianitos Para el charmita satélite Y los generales del imperio! ¡Vamos, vamos, Junior! ¡Oliver Yair y el chulo! ¡Lizal! ¡Tominado! ¡Mi compadre Towie! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Venga el sabor! ¡Agricia! ¡Sar! 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 ¡Para mi hermosa Betty! ¡Para mi hermosa Betty! ¡Perdón! ¡Yo me fui con la fita, compadre! ¡Ah! ¡Para mi hermosa Betty! ¡Linda se ve bien! ¡Mi compadre Towie! ¡El señor de la pera gas! ¡Y todos los chicos malos! ¡Para mi carna del famoso Chalarillo! ¡Como le gusta! ¡Como lo recarga Don Towie! ¡El sonido! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La risa! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya está fuera de tiempo Chabarrellano! ¡Ya no cuenta! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi compadre Gustavo! ¡Que es igualito al Iván pero en prieto! ¡Esta noche la bandita vecinda de la 3 y la 10! ¡Ja, ja! ¡Los banditos zombies! ¡Cobares de San Miguel, chamacos de galera! ¡Toda la doble S! ¡El famoso Pepe Comandante Paquito! ¡El Scrapi César que el sabón! ¡Ele es el pregol y el Iván de la 12! ¡El abuelo y el satán en Raide! ¡Competente el Yogi Money! ¡Toda la gente de producción es el Sabrosito! ¡Esta noche! ¡Para Chiconza, Chiconcita! ¡De corazones! ¡Te juro que te descuento 50 si no me hablas duro! ¡Chopano! ¡Ah! ¡Es que está malo! ¡De la garganta de caniba la madre! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche sí señor! ¡La mamá! ¡Aparca sonidera igualito al Chalamillo! ¡La bandita vecina de la 3 y la 10! ¡Esta noche el Iván de Chato, Benita, ¡Budillo y Cicario, Fredito, Papadito! ¡La banda de 22! ¡El Lobo Brando Tejeda! ¡La Caricia! ¡Mi compadre Ramones, su gran amor, Ceci! ¡Llegaron la banda de Loma Bonita Caleras! ¡La banda sombra cariciera! ¡Mi compadre Tornos, el Jornaso, en la bobina, el hombre de las nieves! ¡Cariciaros de corazón! ¡El Chucky de Caleras! ¡La banda de la Loma, mi carnaño, el Papá Son Mieles! ¡Para el Abel y su gran amor! ¡La famosa Sammy, la banda del Bora Rojo! ¡Para el Grillo y el Jarocho! ¡El famoso Zambone! ¡El Chonchón! ¡La banda de la 38, privada de la 32! ¡Mi compadre Cachis y el Benito Cucu Jr. ¡El Papá Son Dieguito! ¡Para mi hermosa Bani, toda la banda Rojo! ¡Y un cariciero de corazón que milagros! ¡Llegaron la música! ¡Llegó mi hermosa Naye, vaya, vaya, mira, vaya! ¡Esa noche, mi chica, sonrisas caricieras de corazón! ¡Morra! ¡Dice! ¡Y la famosa Carlita! ¡Está barro! ¡Horra! ¡Para el Pancita C! ¡A ver, hazlo aquí! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vamos a bailar! ¡Para el Chiqui Stay Mix y su esposa Angelica! ¡Caricieras de corazón! Todo el staff chocorromero Si señor Para el abusado Ahí esta tu cuate El güero Vamos a bailar Para mi carnal es chucho Su pequeña Alison es Lalo La bella carnita La banda de Anacos vamos a Charly Hoy y mañana y siempre acariciados de corazón Que paso güero, no tampoco Vamos a bailar No menos tampoco Vamos a bailar Vamos a bailar como dice El famoso huevo Para el jamaicas y su gran amor Angie Su hija, su buen, su huevo vamos a dormir Compadre Tacostores Cocteles de San Andrés el jamaicas Y su lado el jamaicas Sabrosito sabrosito Que sabor Sabrosito sabrosito Para el bebo y el bebito El janto del estar Perrito y el famoso negro El fantástico sonido Caricia Es otra locosa Babys y Minibaby La banda de San Pablo del Monte Tlaxcala Ya nos acompañan los primos de San Isidro El diablo Que sabor Mi hermosa Wendy Esta noche de corazón Ay dios mio Que sabor mi compadre Mauricio Eduardo Ajá Para mi hermosa Dani Caricera de coraza El famoso giro el pollo Con Quigues hijo de Caro Quintero Betito de loca Z Mi hermosa Karen Pero que mi hermosa Vale No vino la Vale Granja de San Isidro Ajá Tacostori de corazón Caricia Y en mi compadre El famoso Wisi Rato Don Paco Y todos los pacos De la zona sur Cariceros de la zona Mi hermosa Betty Dina C ABC Chicos malos Miguel y Guapi Esta noche babies Y por de nobles en la Magocha Es de Picha Chicharrín Siempre con la fania Mi compadre Chicharrín La barca solidera Kevin Mister Vato TV El famoso Chili Wisi Hermosa Elizabeth Celestino Quinso Y mi patrón El piña Toda la ojalatería del sabor Cariceros de corazón Son cariceros de corazón Agoniza ya se va La cumbia de los pinches tecladitos Cumbia de los pianitos Para mi compadre Dami Ablo La banda de San Peter Ernesto Morales Para Elcano y el famoso Mono Para Manos La banda de Chinos de la Tepe Y la banda del Mercado Ignacio Zaragoza Para babies y ni babies La banda de San Pablo Del Bote Tlaxcala Gustavo El día de hoy Que nos acompaña El Barrio Fino, Colonia Tres Cruces